En los Estados Unidos, señores, más de un tercio de millón de cubanos han llegado en los últimos 15 meses. Me pareció muy importante este resumen, este trabajo que ha hecho Martín Noticias, a quien agradezco que nos permitan usar sus materiales y difundirlos para que se entienda en una versión condensada lo que ha pasado en este año y tres meses. Miren esto. Diciembre de 2022 se estableció un nuevo récord. 44.064 cubanos ingresaron a Estados Unidos, según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En el año fiscal 2022, según este cuerpo militar, 224.607 cubanos llegaron a suelo estadounidense y en los tres primeros meses del presente, es decir, entre octubre y diciembre pasados, otros 109.823, lo que marcaría otro récord, superando el tercio de millón de cubanos en apenas 15 meses, es decir, algo más del 3% de la actual población en la isla. La agudización de la crisis política, económica y social que desembocara en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, motivó al régimen comunista cubano, según sostienen conocedores del tema, a buscar la forma de abrir la válvula de escape y, ante el imparable éxodo, obligar a Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociaciones. La Habana aceptó las deportaciones y Washington impuso la expulsión acelerada, otorgando además hasta 30.000 visas mensuales a ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, en aras de mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y crear procesos adicionales, seguros y ordenados para que quienes huyen de las crisis humanitarias en estos países puedan llegar legalmente a Estados Unidos. Por su parte, la Guardia Costera estadounidense ha reportado que desde el 1 de octubre de 2022 ha interceptado a 5.183 cubanos en el mar, una oleada migratoria que amenaza con superar la del año fiscal anterior, cuando fueron detenidos 6.182 balseros. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dejó claro la pasada semana que los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en suelo estadounidense no serán elegibles para el proceso de parol y serán colocados en procedimientos de deportación, procesos que según ha informado la Guardia Costera estadounidense, se han estado realizando periódicamente. Ya ustedes ven, más del 3% ya de la población cubana en los últimos 15 meses emigró, se fue. Si este proceso continúa, no sé, en unos años, no queda nadie en Cuba. Solo que es que el 3% de un país se vaya en unos meses. Pues ahí están los números. Y de hecho, esto es con la gente que son miles y miles y miles los que se han devuelto. Si esa gente no se hubieran devuelto, bueno, pues ya seríamos el 6%. Que se va de Cuba. Miren ustedes qué grave y qué profunda es la crisis. En Estados Unidos también, ya luego vamos para Londres. Había un amigo que nos decía, Eliezer, con todo respeto, pero debes hablar del juicio Londres. Son tres horas de directa. Ok, entonces hay una estrategia. La gente se empieza a conectar. Uno aborda determinados temas interesantes, qué sé yo, para el que está conectado. Y hay un momento en que la directa tiene el momento de hablar de determinadas cosas. Ustedes cuando yo veo el noticiero Telemundo, no pueden decir, Ponme esto aquí, ponme esto allá. No, los expertos en televisión dicen, empieza por aquí. Después sigue por allá y después, no sé, cada quien tiene. Usted lo que tiene que hacer es sentarse a verme la tarde entera. Perdona que te disculpe, son tres horas y tenemos cada minuto planificado. No podemos complacerlo cambiando el orden. Bien, entonces, en Estados Unidos quería resaltar que la joven cubana, Oli de Armas, que tocaba violín en las calles de Miami, abre su Academia de Música. Mire usted lo que es el sueño americano como es. Mire usted. Así se llama la Academia. Recuerda que la entrevistamos aquí en el programa El Taburete. Oli de Armas, que vino además con Willy Corujo, uno de los mejores violinistas que ha dado la República de Cuba, el violinista Ricardo Montaner, que anda de gira con él para todos lados, que fundó Il Divo Latino, o Latin Divos. Y bueno, vinieron aquí los dos y fue uno de los programas más bonitos que hicimos del taburete. Bueno, pues aquella niña recién llegada, luchadora, talentosa, que se iba a las calles, a la calle 8, a Lingonroba, a entregar su talento a cambio de una propina. Prácticamente unos meses después, funda ya en los Estados Unidos su escuela de música para poder darle las nociones de violín a todos esos niños, niñas, personas que quieran aprender a tocar este y otros instrumentos. Mire ustedes qué cosa tan maravillosa es salir de Cuba y nacer de nuevo en una tierra, en un lugar donde tú puedes ser dueño de tu propio negocio, donde el país avala, respalda, admira y ve bien que te hagas multi, 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 multimillonario. Mejor para el país, mejor para la gente, mejor para los empleos que vas a crear, mejor para las inversiones. Señora, hay una cosa, entre más dinero, mejor. En un país, en una nación. No, pero es que tengo 10 millonarios. Bueno, lo único que es mejor que tener 10 millonarios es tener 10 mil, 100 mil, porque eso es por el color del hombre. Cuando tienes 100 mil millonarios, tienes 100 millones en la clase media. Y con los impuestos que le cobran a esos millonarios, también apoyas entonces al que por alguna razón, al ciego, al sordo, al mudo, al este, al otro, al... Pero, óyeme, no puede haber redistribución de la riqueza cuando no hay riqueza. Pero aquí estamos hablando de los primeros pasos de un emprendimiento. Míralo ahí. Aplauso para esta muchacha luchadora, talentosa. Y vamos a respaldarla de todas las maneras posibles. Que vengan para la comunidad ese tipo de cubanos. Sí, te digo una cosa. Yo prefiero un buen haitiano que un mal cubano. A mí ese orgullo patriotero de que... ¡Eh, ser un compatriota tuyo! No, a mí que sea compatriota mío, que sea cubano, a mí todavía no me dice nada. Me da igual que me hables de un sueco, que me hables de un mexicano. Háblame de las personas. ¿A qué se dedica? Un gran compatriota tuyo, luchador por la libertad de Cuba, que se robó una gallina ahí en Haya Lía. Fusílenlo. Pero que es compatriota tuyo, peor, más vergüenza, más pena me da. Si no fuera compatriota mío, diría lo mejor que le metan cadena perpetua. Como es compatriota mío, fusílenlo. Que nos está haciendo una vergüenza a todo el mundo. Ah, bueno, pero hay un burundí. Elías era ahí afuera. Coño, un tipo trabajador, puntual, honesto. Ah, bueno, ese es mi amigo. Ese a mí me encanta. Yo soy ciudadano del mundo. A mí no me... Que a veces la gente de Cuba me empapa. Elías, ser un cubano igual que tú. Es lo que estás hablando basura. Yo a mí me encantan los mundiales. La gente del mundo, de todos lados. Y si es cubano, coño, pues qué bueno. Pero que sea cubano, que valga la pena. Que ser cubano no es una cualidad. Como no es una cualidad ser de ningún lado. Las cualidades no es el gentilicio. Es lo que tú llevas por dentro. Eso es lo que tú eres. Ojalá que venga mucha gente como Oil de Armas. Con su talento. El que sabe teatro, que funde una escuela de teatro aquí. Para niños, para adultos, algo. El que sabe hacer ropa, que haga ropa. El que sabe hacer zapatos, haga zapatos. Y tú vas a ver qué comunidad más próspera y más linda vamos a tener. A pesar de esta crisis migratoria. Bueno. ¡Suscríbete al canal!